A ver, si viene alguien y os pregunta, ¿qué es el tesoro más precioso que tienes? ¿Qué es lo más grande para ti? ¿Qué es lo que tú nunca querrías perder? Ya muchos me imagino que lo sabrán. Recordad que en la primera pregunta del Catecismo de San Pío X, dice, ¿eres católico? Respuesta, sí. Y, segunda pregunta, ¿por qué? Alguien dirá, porque he pensado, he meditado y decidí ser católico. No es esa la respuesta. Entonces, ¿por qué? Por la gracia de Dios, entonces, todos que estamos, que conocimos y que conocemos la verdad, por la gracia de Dios, somos católicos. Volvemos a la primera pregunta. ¿Qué es el do más precioso que tú tienes, que podemos tener cada uno de nosotros? La fe. La fe. La fe es lo más precioso y hay que cuidarlo más que un tesoro, más que mi corazón mismo. La fe es algo muy, muy, muy precioso que siempre tenemos que ejercitar. Nunca podemos parar en crecer en la fe. Y un consejo antes, una introducción que estoy haciendo, un consejo. Cuando viene tentación con respecto a la fe, hay tres actitudes que uno tiene que enfrentar a la tentación. Una es enfrentar, otra es huir, otra es ser diplomáticos. Aquí los teólogos y los santos dicen, con respecto a la fe, hay que huir. Es decir, repito, la tentación contra la fe hay que huir, igual que la tentación contra la pureza. En fin, ahora vamos a nuestra historia. Era una vez una jovencita, ya casi al comienzo del siglo XX, que de repente su madre enfermó. Allí entonces va y la atiende con todo cariño, con todo amor. Y la enfermedad iba siguiendo. Los médicos mandaban esto, mandaban aquello. Y era una enfermedad que dedicaba mucha atención. Y ella, que quería mucho a su madre, empeñó todo, todo para atenderla. Va un mes, va dos meses. El jefe del trabajo le dice, jovencita, o vienes a trabajar, o tendré que contratar a otra y no te podré más, no podrás atenderme más en el trabajo. Ella tuvo confianza, fue para adelante y tenía mucha esperanza de que su madre mejorase. Pasaron así los días, y en un día perdió tres cosas. Fijaros, eran tres cosas que ella estaba apegada. Por lo tanto, era para ella la vida. Y no es así las cosas. Nosotros no podemos apegarnos a nada de este mundo. ¿Y qué fue lo que estaba apegado? Perdió tres cosas que para ella era su corazón. Perdió a su madre, la madre murió. Perdió el empleo. Y perdió el dinero. Tuvo que pagar la hospitalización. Tuvo que pagar los medicamentos. Y se quedó sin nada. Así pues, teniendo esa situación, le llevó a la desesperación. Se fue a la casa del campo que tenía, un edificio, la planta de abajo. Cerró todas las ventanas. Puso dentro del salón, separando todos los muebles. Dejando apenas hierba y hojas verdes para crear mucho humo. Sellando todas las ventanas. Se acostó en el sofá y esperó el momento. Una amiga de ella dijo, Es verano, seguro que mi amiga está en la casa del campo. En el edificio de la casa del campo. Voy a verla. Que tengo tiempo. Toca el timbre, toca la puerta y nada. Allí, llama la conserje. Y le pregunta, Oiga, ¿mi amiga está aquí? Sí, sí, ella está allí. Ha llegado hace pocos días, porque su madre estaba enferma, pero le llegó una depre de caballo, como dicen en aquel entonces. Y entonces, ella no salió de su habitación nunca. Está allí. Estos días no ha salido. Está en una depresión muy grande. Le empieza a oler a humo. Aquí pasa algo. Llaman a los bomberos. Entran los bomberos con su eficacia impresionante. Abren todo. Unos grandes ventiladores. Abren ventanas. Y encuentran aquella situación. El la conserje dijo, Arriba hay un médico. Que está ahora de vacaciones, que está aquí. Voy a llamarlo. El médico fue, vio la situación, la comprendió, le sacó el pulso, aquí, acá, los ojos, y dijo, por favor, facilitarme una sábana. Cuando fue a cubrirla, llegando a la altura de los pechos, así, dijo, no, perdón, facilitarme dos palos, dos palitos. Y empezó, desde los pies, así, hasta que, iba diciendo, despierta, despierta, despierta. y ahí despertó, abrió los ojos, todo el mundo, admiración. Y el médico explica, es que yo soy muy devoto a la Virgen del Carmen. y yo conozco la historia del escapulario. Y cuando voy a cubrirla, descubro que se asoma el escapulario. Y digo, o una de dos, o la Virgen mintió, o yo estoy equivocado. La Virgen nunca miente. Yo soy hombre, puedo equivocarme. Por lo tanto, estoy equivocado. Ella no murió. Ella está viva. Ella está durmiendo. Y entonces, el médico fue a despertarla. Bonita historia, bonita historia. Esto nos enseña aquello que dice el Evangelio. La fe hace milagros. Y para que no me creáis, aquí lo voy a leer en nada. Aquí dice, por el poder de la fe, de San Lucas, capítulo 17. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor dijo, si tuvieras una fe como el tamaño de un grano de mostaza, dirías a esos, a ese sicamoro. Sicamoro es un árbol grande. Puede crecer 20 metros de altura. Arráncate de raíz y plántate en el mar. Y os obedecerá. Señores, niños, entonces, sabemos que, si hay fe, hay milagros. Dios interviene. Gracias a la fe de este médico, Dios hizo ese milagro para que así se mantuviera aquella promesa del escapulario. Todo aquel que llevase mi tilma, mi escápula, mi manto, con fe y devoción, yo lo asistiré y no morirá en pecado mortal. Recemos entonces por las buenas noches en la Ave María y terminemos profundamente con esta noción de la gracia de crecer siempre en la fe. Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ah, para que haya más milagros y más fe todavía, cliquen aquí en me gustó y la campanita y a Z apostolado. Buenas noches a todos. Música 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 ¡Gracias!